¿Quién de tu pueblo, triste gaviota, que así mis penas volando van? Aunque en el vuelo dejes tus plumas en las espumas del hondo mar Si tú algún día te sientes sola, entre la furia de un venta más Vuelve gaviota, vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa ya Cuando muy lejos en otros mares Estos cantares no escuches ya Tal vez gaviota sea por el llanto Que hasta mis ojos vino a asomar Si tú algún día te sientes sola, entre la furia de un venta más Vuelve gaviota, vuelve a tu nido Vuelve conmigo, regresa ya 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 Las naranjas y las uvas El árbol se madura Los ojitos que se quieren Desde lejos se saluda El lucero ya ha salido Ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chapita Al otro lado del mar Hay que ventanas tan altas Que mi amor tan chaparrita Quisiera hacer albañil Para bajar las tantitas El lucero ya ha salido Ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chapita Al otro lado del mar Hace algún tiempo que la dejé Sin decirle adiós siquiera Como las piedras rodé Y ya es tarde para verla Me dio todito su amor Sin exigir de mi nada Y hoy que regreso la encuentro Con otro hombre ya casada Por qué si la suerte estaba echada Por qué la dejé tan sola Con el alma destrozada Porque si me dio su amor por nada Y hoy cuando quiero tenerla La encuentro recién casada Ya pa' qué quiero vida y dinero Si ya no tengo sus ojos negros Si ya no tengo sus sueños Vivir ya nunca más quiero Soy el culpable de mi destino Y cada vez que me acuerdo Como los hombres me aguanto Y por eso no me muero Por qué si la suerte estaba echada Por qué la dejé tan sola Por el alma destrozada Por qué si me dio su amor por nada Y hoy cuando quiero tenerla La encuentro recién casada No lejos del Istlaxígua Cerca del Popocatépetl Cerca del Popocatépetl Hay un camino bonito Que va y se pierde en la sierra Pasando la gran cholula Llega al fin hasta mi tierra Permíteme que te cante Noble ciudad provinciana Déjame que yo te entregue En esta tonada mi alma Permíteme ser tu charro Y tú mi china poblana Puebla 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 La historia te recuerda Y eres ejemplo de valentía Puebla 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 de mis amores Pedazo heroico De patria mía Puebla Los ángeles te escogieron Como su patria en la tierra Puebla Y en ti su trono pusieron Por eso te llaman Puebla Por eso el que te conoce Con cariño te recuerda Viajero si vas acaso Hasta mi tierra algún día Recorre todos sus pueblos Conoce su artesanía Conoce su artesanía Su gente Su gente Su pasado De esa mi puebla querida Puebla 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 La historia te recuerda Y eres ejemplo De valentía Puebla 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 de mis amores Pedazo heroico De patria mía Puebla 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 Que el día nueve de febrero, Mondragón y Feliz Días, se alzaron contra Madero. Daba el reloj ese día, las siete de la mañana, cuando a México llegó, Mondragón, con gente armada, dio libre a Bernardo Reyes, y después a Feliz Días, para avanzar a palacio, reunieron las compañías. Don Feliz le dijo a Reyes, con audacia y con cautela, sus de la salta palacio, yo tomo la ciudadela, Reyes con todas sus tropas, su valor quiso mostrar, y al acercarse a palacio, la muerte vino a encontrar. A las diez de la mañana, del día nueve de febrero, se dirigió hacia palacio, el presidente Madero. Don Aureliano Blanque, le dijo al señor Madero, tomándole por los hombros, de Ceute por prisionero, terminaron los combates, el dieciocho de febrero, quedando allí prisioneros, Pino Suárez y Madero. El veintidós de febrero, pecho de negros pesares, fue el jamando asesinar, a Madero y Pino Suárez. Aquí terminan los versos, y se han logrado gustar, son compuestos por lo sano, un coclero popular. Imposible, se me hace olvidar, aunque vivas ausente de mí, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más, yo me acuerdo de ti. Y después, que el sepulcro me cubra, todavía, desde ahí, te amaré. Porque dentro de mi alma tú has vivido, con amor, con ternura y con fe. Y después, que el sepulcro me cubra, todavía, desde ahí, te amaré. Porque dentro de mi alma tú has vivido, con amor, con ternura y con fe. Te vengo a pedir perdón, por darte tan mal la vida. Dolor, yo te di dolor, perdóname, vida mía. Me duele haber sido así, te juro que no lamento. Perdón, perdóname, 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 orgullo aquel que hubo a tus pies. Te vengo a pedir perdón, por darte tan mal la vida. Dolor, yo te di dolor, perdóname, perdóname, vida mía. Cobarde contigo fui, te di solo sufrimiento Me duele haber sido así, te juro que no lamento Perdón, 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 perdóname Perdón, me orgullo aquel, me orgullo a tus pies Se oye la voz de un corrido que se hace pena y lamento Es un tributo sendido que habla de luchas y anhelos Señores, este corrido es un cántara lodrero En ti se cifra el destino de las ciudades y pueblos Tus obras son el camino, son esperanza y progreso El mundo está, y yo lo digo, en manos de los obreros Año de mil ochocientos ochenta y seis en Chicago En medio de sufrimientos, un día primero de mayo Se inicia un gran movimiento, triunfo del proletariado Año del seis de este siglo Junio primero en la tarde Ay, cananea querido La sangre corre en tus calles Sangre de hermanos caídos Y el porfiriato es culpable El mes de enero empezaba Del año siete por cierto En río blanco orizaba Por pretender que el gobierno Su dignidad respetara Murieron cientos de obreros Para que sea tu bandera Yo te dedico este canto Hermano yo te pidiera Que sea tu ley y el trabajo Atrás quedó cananea Chicago y también río blanco Hace algún tiempo que la dejé Sin decirle a Dios siquiera Como a las piedras rodé Y ya es tarde para verla Me dio todito su amor Sin exigir de mi nada Y hoy que regreso la encuentro Con otro hombre ya casada ¿Por qué si la suerte está mechada? ¿Por qué la dejé tan sola Con el alma destrozada? ¿Por qué si me dio su amor por nada? Y hoy cuando quiero tenerla La encuentro recién casada Ya pa' qué quiero vida y dinero Si ya no tengo sus ojos negros Si ya no tengo sus sueños Vivir ya nunca más quiero Soy el culpable de mi destino Y cada vez que me acuerdo Como los hombres me aguanto Y por eso no me muero ¿Por qué si la suerte está mechada? ¿Por qué si la dejé tan sola Por el alma destrozada? ¿Por qué si me dio su amor por nada? Y hoy cuando quiero tenerla La encuentro recién casada No quiero volver a verte Si ya no puedo creerte Si ya no puedo creerte Déjame solo en mi padecer ¿Por qué atormentas mi vida? Si el alma quedó destruida Fue mi destino y por mala suerte Me enamoré Me enamoré Adiós puse por testigo Y fue mi mayor castigo Quererte siempre con devoción No quiero volverte a ver Si no te puedo querer Por mi destino y por mala suerte Me enamoré Adiós puse por testigo Y fue mi mayor castigo Quererte siempre Con devoción Con devoción No quiero volverte a ver Si no te puedo querer Fue mi destino y por mala suerte Me enamoré Ay, ay, la noche callada Para que se oiga mejor Para que se oiga mejor Amame mucho Que se oiga mejor Amame mucho Que se oiga mejor Amame mucho Amame mucho Amame mucho Amame mucho Que se oiga mejor Yo soy como yo Yo soy como el pobre chisne Ay, si, ay, no Yo soy como el pobre chisne Que cuando caja Que se oiga mejor Amame mucho Que se oiga mejor Amame mucho Amame mucho Amame número Amame difícil Yo no quería decidirte Yo no quería rogarte, yo no quería pedirte, ni suplicarte que regresaras, pero la misma vida ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta que tu me haces, reconozco que lejos de tus besos, mi amor vivir no pudo, orgulloso creí que no te amaba, me sentí dueño del mundo, pero la misma vida ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta que tu me haces, reconozco que lejos de tus besos, mi amor vivir no pudo, orgulloso creí que no te amaba, me sentí dueño del mundo, pero la misma vida ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta que tu me haces, NO te amaba, me ordenó decirte, laделa de los tantos hasta tres criticalistas, Allá en los campos donde las rosas son más bonitas suelen mejor Hay una rosa tan primorosa que yo quisiera gozar su olor En las mañanas cuando el rocío baña los campos, baña esa flor Que sin mis celos me martirizo porque me pueden robar su amor Ay rancherita de mi alma, no me vayas a olvidar Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Tengo enemigos por donde quiera porque hasta el sol le da su calor Todas las noches pueden decirle que no soy digno de ser su amor Sufro la pena de andar tan lejos y yo no sé cuándo volveré Este amor puro, grande y sincero me dará fuerzas para volver Ay rancherita de mi alma, no me vayas a olvidar Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Quería que no te faltara lo más necesario Comprarte vestidos rebosos bonitos Pero en mi pobreza te di lo contrario Quería que en el pueblo fueras la mejor vestida Que los días domingos al salir de misa fueras el motivo de muchas envidies Quería comprar colorete para tus mejillas Aretes dorados, follares de vidrio de los que don Juan venden su maría Pero la pobreza no me dejó nunca mirar No pude traerte como había soñado Y las ilusiones de toda mi vida aquí se terminan Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a implorar Te pido a Diosito que te compre allá En el cielo todo lo que yo en la tierra no te pude dar Pero la pobreza no me dejó nunca mirarte, Catrina No pude traerte como había soñado No pude traerte como había soñado Y las ilusiones de toda mi vida aquí se terminan Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a implorar Le pido a Diosito que te compre allá En el cielo todo lo que yo en la tierra no te pude dar No pude traerte como había soñado No pude traerte como había soñado Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo amaba en un tiempo Hoy la veo y me da sentimiento Sentimiento por su ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo juro borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de allá Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo juro borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de allá Cuando estás en el cielo Lejos de mí con quien palabras En quien piensas mi bien Por quien suspiras Con quien sueñas mujer Dime a quien miras Tienes celos Tu amante adorador Ya me matan Las muchas desveladas Piensa y piensa Piensa y piensa Sumido en mi dolor Cuantas flores oirás En tus vaciadas Cuantas miradas Cuantas miradas Cuantas olas Mi madre me sorprende Con mis copas Y lágrimas bebiendo Cuantas vida Hijo 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 Dice Por Dios ¿Qué estás Hijo 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 Dice Por Dios Piense y piense, sumido en mi dolor, cuántas flores oirás en tus vaciadas. Cuántas miradas, codiciarán tu amor. Música Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí. Aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después el sepulcro me pondrá, todavía desde ahí te amaré. Música Porque dentro de mí al más vivido, con amor, con ternura y con buen. Música Música Y después que el sepulcro me cubra, todavía desde ahí te amaré. Música Porque dentro de mí al más vivido, con amor, con ternura y con buen. Música 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 Para que sientas, lo que yo sentí por ti. Música Voy a dejarte, como tú me habías dejado. Música Música Y despreciaste, lo que yo te quise dar. Música Para que diablos, te marchaste de mi lado. Música Tal vez pensaste, con tu amor, hacerme daño. Música Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado. Música Voy a dejarte, ya no estoy abandonado. Música Música Voy a dejarte, como tú me habías dejado. Música Ahora que buscas, a mi lado regresar. Música Pero hoy es tarde, yo jamás te he perdonado. Música Y despreciaste, lo que yo te quise dar. Música Para que diablos, te marchaste de mi lado. Música Tal vez pensaste, con tu amor hacerme daño. Música Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado. Música Voy a dejarte, ya no estoy abandonado. Música 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 Ahora que me abandonaste, comprendí que me haces falta. Música Cuando se acerca la noche, mi corazón me da lata, quiere que vuelva contigo. Pero tu alma me rechaza, comprendo que fui culpable de cavar mi propia tumba. Música Por más que lucho y me arrastro, aquel sol ya no me alumbra, creo que lo tapa otra nube. Música La causa de mi penumbra, levanta ya mi castigo, y ya no me haga sufrir. Música Que aquel hombre arrepentido, alcanza a perdonarte. Música Mira que estoy convencido, que nacimos pa' ser dos. Música Quiero que vivas conmigo, con la bendición de Dios. Música 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 El valor de Pancho Villa y las patas del corcel, eran el ciclo norteño, que llamaban Lucifer, pero era Francisco Villa en su caballo más fiel. Música 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 Regresando a su corral. Las metrallas enemigas y hasta uno que otro cañón los lazaba Pancho Villa en plena revolución. Grano de oro los jalaba relinchando de balón. Cuando mataron a Villa en Hidalgo del Parral el canudillo, el caballo lo esperaba en el corral. Murió con la silla puesta esperando al general. El día 23 de abril los combates principiaron en la ciudad de Celaya los carrancistas triunfaron. Un gran número de tropas que traía Álvaro Obregón fueron las que resguardaron por todita la estación. Los carrancistas adentro, los villistas les cayeron, les empiezan a hacer fuego y los de adentro corrieron. Al lado de Salvatierra se agarraron a balazos, unos tiran con metrallas y otros puros cañonazos. Desde ese Álvaro Obregón ahora lo vamos a ver, hoy me matan o los mato o me quitan el poder. Llegaron las avanzadas desde el guaje hasta la venta, lo más se oyó el tronadero de Mauser y treinta a treinta. Llegaron los carrancistas, hasta ahora de aquí no salemos, pues si llegan los villistas aquí nos acabaremos. Obregón decía a los yaquis no tengan miedo que mueran, muchachos les aseguro que reviven en su tierra. Contestó un soldado yaqui no es cierto mi general, le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar. Señores tengan presente lo que en Cela ya pasó, que el ejército villista casi todo se acabó. En la hacienda de Santana se dieron otro agarrón, fue donde perdió su brazo el general Obregón. Ya con esta me despido relatando esta batalla, ya les cante a mis amigos los combates de Celaya. Así es la frontera de acá de este lado. De acá de este lado puro mexicano, por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano. De acá, de este lado, yo tuve por novia una joven bonita, la tropa le puso por nombre Adelita. Y retosa y sumisa regaba las flores, y nos alegraba cantando canciones, canciones de amores. Fue la Valentina, mi fiel soldadera, que por decidida llegó a coronela, curó con sus manos mis propias heridas, y fue inseparable como carabina, mi fiel Valentina. Por una coqueta, perdí la cabeza, por una coqueta llamada Marieta. Fue amante de todas, de toda la tropa, por eso la quise por loca y coqueta, mi linda Marieta. Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano. De acá, de este lado. Por una albur que jugaron, cuatro perdieron la vida. No por causa del dinero, ni por peito de cantina, se mataron a balazos, por culpa de una querida. Cuatro amigos de la infancia, nunca tuvieron rival. Se apreciaban como hermanos, hombres a cargas mal, su amistadera sincera, sin ninguna falsedad. Pero el diablo nunca duerme, y no tardó en suceder. Al cruzarse entre sus vidas, esa traidora su mujer, de a uno como a los cuatro, Dios su maldito querer. Cuando ya se dieron cuenta, que los cuatro la querían. Ninguno quiso perderla, y ahí se agrandó la goza, en un albur se jugaron, el amor de la preciosa. Los cuatro amigos murieron, sin tiempo de pronunciar. Pa' amar, decía la indrata, que no se arrojó a que mirar, mientras ella se reía, viendalos a ramizar. Con nada de esta vida, yo dejo de quererte, iré como una sombra, por donde vayas tú. Es tuyo mi destino, echada está mi suerte, sin ti no existe el cielo, y al sole falta luz. Por nada de esta vida, podría dejarte amarte. Tú has sido mi principio, y tú serás mi fin. Tú puedes olvidarme, pero yo no te olvido, porque soy en la vida, de ti no más de ti. por nada de esta vida, por nada de esta vida, podré dejar de amarte, porque para quererte, le sobra corazón mujer. si tú al correr del tiempo, dejaras de quererme, no sigas a mi lado, no más por compasión, no quiero que más tarde, mal digas mi cariño. Más vale que me dejes, si crees tener razón, por nada de esta vida, podría dejar de amarte. Tú has sido mi principio, y tú serás mi fin. Tú puedes olvidarme, pero yo no te olvido, porque soy en la vida, de ti, no más de ti. que no te olvido, ¡Vivir! 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 Si yo pudiera, haría un monumento, con el cariño, y con el corazón, con la estimación, y el agradecimiento, que a los dos tiene nuestra nación. Tanto al sur, norte, oriente y poniente, todos elogian su noble actitud. Las obras que ha dado del presidente, se nos entregan con fronquitud. Si yo pudiera, haría una escultura, con todo afecto y la sinceridad. Con la belleza y esa arquitectura, que le están dando a nuestra ciudad. Como no puedo, por ser yo tan pobre, quiero que al menos sirva mi canción. Como un sencillo y modesto homenaje, que me ha salido del corazón. En popular vulquería de barriada, se practicaba en ambiente feliz. La gran acción y toda la hermoseada, que ha recibido todo el país. Por eso digo, señor don Ernesto, mi gran anhelo es poder levantar. El monumento que marque el respeto, que no logro decir ni cantar. El monumento que marque el respeto, que no logro decir ni cantar. El monumento que marque el respeto, que no logro decir ni cantar. El monumento que marque el respeto, que no logro decir ni cantar. Desde entonces lo seguían por los pueblos y los montes, gritaba Francisco Villa, el miedo no lo conozco, que viva Pancho Madero y muera Pascual Orozco. Un día allá en el noroeste, entre Tirso y La Boquilla, se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa, gritaba Francisco Villa, en su caballo tordillo, en la bolsa traigo pesos y en la cintura casquillo. ¿Dónde estás Francisco Villa, general tan afamado? Que los hiciste correr a todos como venado. Vuela, vuela palomita, parate en aquel durazno, ya terminé de cantarles el corrido del durazno. ¡Cantando! Mi amor se me fue, mi amorcito consentido y soñador, que acaso no me volvó. Quisiera volar, como vuelve el pensamiento arrollador en alas de mi cantar. Mi amor se me fue, mi urgencita milagrosa llámanle, que aquí le tengo esta flor. La flor que regué, con el llanto de su ausencia, mi amor se me fue. Mi canto volara, como el ave por el viento. Mi amor, ya su alma llegara, la luz de mi sufrimiento, mi amor se me fue. Mi urgencita milagrosa llámanle, que aquí le tengo esta flor. La flor que regué, con el llanto de su ausencia, mi amor se me fue. Si me matan o me muero, de algo dejaré una tarta dirigida a ti. Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás bebiste tu mudar de mí. Si por algo me llevaron preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda, en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con los presos de tu corazón. Si la muerte me la dan, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo. Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera, donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con los presos de tu corazón. Si la muerte me la dan, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo. Si la muerte me la dan, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo. En mi celda, tus brazos no habrá prisionero más feliz ya en mi pequeño corazón. Si la muerte me la dan, tus brazos no hay, caminos, dni, puteo con los brazos que yo. Tendrá fronteras, tampoco el mar tiene barreras, dime entonces si hay quien impida que yo te quiera y que también te quiera, iremos juntos, juntos por la vida, hasta que el cielo otra cosa no decida que estás sellado por el destino, que tú serás mi compañera. Dime entonces si hay quien impida que yo te quiera y que también me quieras. Iremos juntos, juntos por la vida, hasta que el cielo otra cosa no decida que estás sellado por el destino, que tú serás mi compañera. Dime entonces si hay quien impida que yo te quiera y que también me quiera. Está sellado por el destino. Hasta la tumba mujer Pura luz de amarte Hasta la tumba mujer Quererte yo La muerte solamente Y si tu ausente Podrá borrarnos El juramento de amor Que hasta Dios llegó Y si tu ausente Y si tu ausente Y si tu ausente Y si tu ausente De ayer, haz de acordarte mujer, que es un pecado, que solamente desdicha de traer. Y si tu ausente de mí has olvidado, esa promesa de amor que hiciste ayer, haz de acordarte mujer, que es un pecado, que solamente desdicha de traer. Traer. ¡Virgencita! ¡Viva! Grite al cielo el final de mi mar. ¡Viva! 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 En Durango comenzó su carrera de bandido. ¡Viva! 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 Por un albur que jugaron, cuatro perdieron la vida! ¡Viva! No por no saber dinero ni por peito de cantina! se mataron a balazos por culpa de una querida. Cuatro amigos de la infancia nunca tuvieron rival. Se apreciaban como hermanos, hombres a cargacal Su amistadera, sincera, sin ninguna falsedad Pero el diablo nunca duerme y no tardó en suceder Al cruzarse entre sus vidas es atraído la mujer Que a uno como a los cuatro, yo suyo maldito querer Cuando ya se dieron cuenta que los cuatro la querían Ninguno quiso perderla y ahí se agrandó la goza En un albur se jugaron el amor de la preciosa Los cuatro amigos pudieron sin tiempo de pronunciar Pa' amar, decía la ingrata, que nos llevó a que mirar Mientras ella se reía, viendo los agonizan Chau! Gracias por ver el video. 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!